Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué es sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Por más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por tu amor Y gracias por tu amor Mamacita ¿Quién te quiere? Luego despertó Mi gran ilusión 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 Conforme pase el tiempo Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste su valor Más te amo Más te amo Más te amo Gracias por ver el video